y el resto son lipocitos, leucocitos y plaquetas. Algunos autores manejan el plasma como la fase líquida de la sangre y el resto como la fase sólida. Ahorita mi compañera va a entrar un poquito más en detalle en lo que es el plasma. Bolemia, aquí lo quisimos poner nada más como un dato. Algunos autores la bolemia la manejan como el volumen total de sangre, solo por mencionarlo como tal. Tejido conjuntivo especializado, se refiere especializado es porque si se recuerdan la exposición del equipo de Luis, que expusieron tejido conjuntivo, es solamente una clasificación especializada en trato de cartilaginoso, del óseo y sanguíneo. Bueno, yo les voy a hablar del plasma sanguíneo, que es la proporción líquida de la sangre. Este representa un 55% del volumen total de la sangre. Sus componentes están en un 91% el agua, el 8% de proteínas y el restante, que es el 1%, son todos los residuos metabólicos. Para encontrar el plasma sanguíneo, no sé, te sacan la sangre y lo meten a centrifugar y a la hora de centrifugarlo es cuando ya se ven totalmente sus componentes. Este, su color, su color es amarillo translúcido. Sus componentes se generan en el hígado, en las glándulas endocrinas y en el intestino. Bueno, su propósito principal es nutrir al cuerpo, el transporte de nutrientes. Bueno, yo les hablaré sobre los eritrocitos o comúnmente llamados glóbulos rojos. Los eritrocitos son altamente especializados, su función principal es el transporte de oxígeno a todo el cuerpo. La forma que tienen son bitóctagos, aquí se puede apreciar cómo está bitóctagos. Se producen en la médula ósea de ciertos huesos. El eritrocito está encerrado o envuelto en una membrana que tiene proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, estos son uno de los valores normales que se manejan de eritrocitos por un microlitro de sangre. Esta no es como tal porque tenemos muchas variantes de valores de eritrocitos, ya que la gente que vive en ciudades altas tiene una mayor cantidad de eritrocitos que la que vivimos a nivel del mar. Esto es porque la sangre en ciudades altas necesita una mayor oxigenación. Esto se debe a la hormona eritrocitina, que se encuentra principalmente en los riñones, ahí es donde se produce. Y esta tiene unos sensores que nos indican si el cuerpo necesita una mayor oxigenación o no. Los eritrocitos tienen una gran distorsión, lo manejan como tienen que estar en todo el cuerpo oxigenando. Hay veces que hay lugares en los que tienen que estar que son muy pequeños, como los vasos sanguíneos. Entonces, los eritrocitos sufren una deformación para poder pasar a través de estos vasos sanguíneos y ya al haber pasado retoman su forma. Pero si este, gracias a la gran flexión y el plegamiento que tienen, pero si este estiramiento que llegan a sufrir es mayor, la célula se puede llegar a dañar o hasta morir. Los eritrocitos no contienen núcleo en los mamíferos, pero en los vertebrados no mamíferos se presentan un núcleo. Aquí tenemos, estos dos ejemplos son de los vertebrados no mamíferos y allá de los mamíferos. Bueno, también les vamos a hablar de los eritrocitos que son muy mejor conocidos como glóbulos blancos y estos se dividen en granulositos y agranulositos. Los granulositos, pues como su nombre bien lo dice, presentan granulos. Y los agranulositos, pues no los tienen. Los granulositos se dividen en neutrófilos, tosinófilos y vasófilos. Los neutrófilos son de los más abundantes que se encuentran en un, de un 60 a un 70% más o menos. Este, de la parte, ah también. Y los eosinófilos se encuentran en muy, a comparación de los neutrófilos se encuentran en muy poca abundancia, con un aproximado de un 20% más o menos. Y los eosinófilos ya es súper poquitos que están representados como en un punto 5%. Y los agranulositos, que son los monositos, tienen una característica que es súper importante, que su tamaño varía muchísimo. Y se encuentran después de los neutrófilos en cuanto a su abundancia. Y los linfocitos son una característica, es que son muy, muy grandes. Y se encuentran en un, más o menos, como en un 5 o 6%. Los leucocitos se encargan de la defensa del organismo. Y existen polimorfonucleares y nanonucleares, que a continuación les van a explicar. Bueno, tenemos primeramente los granulositos, como lo mencionó Marimé. Son polimorfonucleares, ya que tienen una gran variedad de formas desde sus núcleos. Son los granulositos, son los más abundantes dentro de los leucocitos. Estos llegan a medir aproximadamente entre 12 y 15 micrómetros de diámetro. Tienen núcleos multilobulados y contienen una gran cantidad de gránulos, es un titulón, pero eso es un granulositos. Los granulositos son mediadores importantes de la respuesta inmunológica e inflamatoria. Aquí podemos ver que tenemos los granulositos, tenemos neutrófilos, los neocinófilos y los eosófilos. Varios libros manejan que los neutrófilos, sus gránulos se van a tener de un color rosado. En los eosinófilos un rojo brillante y en los eosinófilos un morado. Su nombre nos deja un morado intenso. Dentro de los granulositos están los neutrófilos, que tienen un tamaño entre 12 y 15 micrómetros. El núcleo se compone de entre 2 a 5 lóbulos segmentados. Los neutrófilos se mueven con un movimiento ameboide, como ya lo habíamos visto en microorganismos, las amebas se mueven gracias a unos pseudópodos que tienen en movimiento, que van a tener estos neutrófilos, va a ser muy similar. La función principal es ingerir y destruir a células dañadas o invasoras dentro del organismo. La forma en que las van a destruir, por así decirlo, es con estos pseudópodos, se van a ir moviendo, ya que los neutrófilos tienen unos quimio-receptores que van a identificar a la célula dañada o invasora, se van a acercar hasta llegar a un punto de envolverlas, y en las granulaciones que presentan los neutrófilos, son una especie de bolsas o empajes que tienen una gran cantidad de enzimas, que estas enzimas van a ser las que van a digerir a la célula dañada. Aquí tenemos unos ejemplos de los neutrófilos, aquí como pueden ver, esto es un neutrófilo, pero aunque no se parezca a este, pero hay como dos etapas de neutrófilos, porque están los que son segmentados, o los en banda, que los segmentados serían, por así decirlo, los maduros, y los en banda serían los jóvenes, ya que, como pueden ver, aquí se muestran los filamentos, al igual que allá son neutrófilos segmentados, aunque pues como ya acabamos de ver, tienen múltiples formas de núcleos, pero a veces no se logra con eso. Luego tenemos los eosinófilos, que estos representan entre el 1 y 6% de los leopositos, los otros los manejan entre 2 y 5 por ahí, por ahí y anda. Los eosinófilos son células fagocíticamente móviles, y cuando estudian la primera línea de defensa entre los parásitos, también hacen fagocitosis, son bilobulados, o sea, presentan dos lóbulos no segmentados, y sus geránulos son un poco más grandes que los neutrófilos, y se piñen de un color rojo brillante. Aquí nos podemos ver como sus gránulos son bastante abundantes, y de un rojo brillante, y alrededor tenemos los eosinófilos. Por último, les voy a hablar de los vasófilos. Los vasófilos son los leopositos menos comunes y menos abundantes. Es característica por tener gránulos en todo el citoplasma, que son intensamente vasófilos. Son los gránulos más grandes y más abundantes. Algunos autores mencionan que tienen un núcleo bilobulado, otros mencionan que tienen un núcleo segmentado, pero como tienen varias formas de ver esos núcleos, no llegan a un acuerdo, por así decirlo, pero este núcleo se va a ver oculto por la gran cantidad de gránulos que tiene. La elevación de los vasófilos se va a deber a que cuando hay un proceso alérgico o estado de inflamación crónica, los niveles de vasófilos van a aumentar. Aquí tenemos como hacer los vasófilos con sus gránulos morados grandes, cubriendo la mayor cantidad de las células. Y por último tenemos unas muéganas de las diferentes formas de los núcleos que tienen los agranulocitos. Los de otros los segmentados serían los maduros, encallados o en banda, que le llaman. Son los jóvenes, los sinófilos y los sinófilos. Bueno, nuestro grupo de leucocitos somos agranulocitos. Como su nombre lo dice, carecen de gránulos en el citoplasma, aunque se pueden encontrar... Bueno, carecen de gránulos específicos en el citoplasma, pero en su núcleo pueden presentar gránulos inespecíficos, pero suelen ser muy escasos. Dentro de los agranulocitos se encuentran los limpocitos y los monocitos. Los limpocitos, por su parte, representan del 20 al 35% del total de las células de leucocitos, siendo los detrás de los nitrópilos los más abundantes, y se caracteriza principalmente por su núcleo redondeado y intensamente teñidos. Alrededor del núcleo se va a notar una banda pequeña de citoplasma que va a ser muy escasa. Ambos... Digo, perdón. Dentro de los limpocitos se dividen entre B y T. Limpocitos tipo B y tipo T. Ambos se producen en la médula ósea, pero la principal característica es que los de tipo T su maduración ocurre en el timo. Otra diferencia muy característica, bueno, más bien en su función, los limpocitos de tipo B son los que crean anticuerpos y después se van a adherir a los antígenos. Y su promedio de vida se puede contar en días. Y en cambio los de tipo T son los que participan en la destrucción de células tumorales y su promedio de vida va de meses hasta años. En ciertos casos. El otro tipo son los monocitos. Estos se caracterizan primeramente por su núcleo excéntrico grande en forma de... Dicen de herradura, pero yo le veo más forma de frijol. Porque si decimos de forma de herradura recordemos los metrófilos que son jóvenes, son como muy parecidos. Son como los más susceptibles a confundirse, pero la característica que los ayuda a diferenciar son como el... Su núcleo no se tiñe tan intenso como el de los neutrófilos. De hecho es el núcleo que se tiñe de menor intensidad. Y aparte pues los gránulos que en algunos casos no se alcanzan a ver muy bien, pero son como las principales características para diferenciarlos. Y su principal función es hacer paucitosis. Cabe mencionar que los monocitos son como los precursores de los macrófagos. Estos monocitos viajan al tejido conjuntivo en donde van a sofrir una transformación para hacerse macrófagos. Entonces aquí tenemos varias formas de limpocitos. Como vemos el núcleo es muy redondo y muy grande y una... solo una línea de citoplasma. Y ahí el monocito en forma ártica. Pero aquí para para ver como las diferencias entre todos los glucocitos el neutrófilo núcleo segmentado intenso morado y los gránulos ¿no? En el citoplasma. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. En el caso del monocito aquí sí tiene más forma de herradura pero se puede notar que el núcleo está menos intenso que aquí. Y los glucocitos vasófilos que su núcleo no se alcanza a diferenciar. Digo, anotar debido a los gránulos gordos y los osinófilos creo que los más fáciles por si gránulos roncos y anotar a la siguiente. Como varía mucho la forma este... creo que esto nos puede ayudar. Si alguien me puede decir tal vez la siguiente. ¿Qué... consideran que es esto? ¿Linfocito? No. Tiene núcleo excéntrico núcleo morado monocito monocito ok, el siguiente ese es tan fácil ¿qué es? ¿ese? ¿y el siguiente? este es el que se suele confundir más con monocitos pero ¿qué es? es un eutrópico pero joven son los que se llaman monocitos y la suena bueno, este puntito no es materia orgánica ni nada de eso son plaquetas las plaquetas son como segmentos o así pedacitos de otra célula llamada megacariocitos que son estas se caracteriza por su núcleo multilobulado y lo que sucede es que esta célula supongamos que tenemos una bola de plastilina y la arrancamos como pellizquitos estos pellizquitos son las plaquetas los megacariocitos se encuentran en el tejido hematopoyético de la célula de la médula ósea perdón y las plaquetas pues se encargan de hacer tapones en los vasos sanguíneos con heridas o desgaste para así evitar un desangrado sus valores normales van de los 150 mil a los 450 mil plaquetas por microlitro que haciendo de esta manera si tienes los índices bajos sufres de bueno corres el riesgo de presentar un desangrado interno y en el caso de tener más plaquetas no va a ser bueno porque pues corres el riesgo que se formen coágulos de sangre en el torrente sanguíneo provocando los taponados de las arterias buenas llevando a más complicaciones se tiñen de color vasófilo un poco claro bueno sí vasófilo y su aspecto es granular debido a los a los organelos a la gran cantidad de organelos que tienen pues ahí tenemos el 1 son el 2 pues ahí tenemos unos ejemplos de cómo se ven las plaquetas los heterófilos son anticuerpos y son los homólogos de los neutrófilos en los vertebrados es decir que los vas a ver prácticamente iguales que los que los neutrófilos pero pues los vertebrados vaya son multilobulares igual presentan gránulos en el citoplasma igual presentan esta este segmento de vida que es heterófilos en banda o jóvenes que aún no están multilobulados y pues ya cuando están maduros se segmentan como lo manejan otros autores se usan como indicadores por el método de Paul Bonnet que menciona ahí se usa para para saber si algún algún vertebrado tiene algún virus que provoca la la producción de heterófilos este método Paul Bonnet cuantifica la cantidad de heterófilos que se encuentran en el organismo y obvio tienen un marcador de los diferentes virus cuanto se supone que debe tener a algún tiempo de avance del virus si me explica más adelante si pues el el citoplasma igual no se tiñe en la marcoxilina y la docina y lo que se ve pues son los los gránulos que se encuentran en el citoplasma igual que los en el trófilo bueno aquí aquí se observa se observa que por ejemplo este no se alcanza a ver bien ya tiene un es un adulto porque tiene ya un núcleo bastante segmentado y no se alcanza a ver muy bien porque los gránulos son muy intensos y pues se confunde un poco bueno yo les voy a hablar de algunas diferencias que se encuentran en las células sanguíneas entre los vertebrados no mamíferos y los mamíferos en cuanto a los eritrocitos en los vertebrados no mamíferos vamos a encontrar que los glóbulos rojos tienen núcleo con células ovoides y el núcleo es con una forma esférica en las aves los eritrocitos maduros son grandes alongados y aplanados con un núcleo ovalado en los mamíferos van a ser los glóbulos rojos van a ser anucleados y solo van a tener un núcleo en el desarrollo fetal los leucocitos en los neutrófilos en los vertebrados no mamíferos el núcleo va a ser multilobulado y con gránulos citoplasmáticos y en las aves se van a denominar como heterófilos y tienen una forma de bastón o uso y tienen un centro con un gránulo distintivo específico que se colorea de un color rojo rubí y en los mamíferos tienen las mismas características que en los demás vertebrados y mamíferos con un núcleo multilobulado y gránulos citoplasmáticos en cuanto a los eucinófilos vasófilos limpositos y monocitos tienen las mismas características tanto vertebrados y mamíferos como mamíferos en los eucinófilos vamos a encontrar un núcleo bilobulado y gránulos citoplasmáticos en los vasófilos tienen un núcleo esférico o irregular y gránulos vasófilos en los linfocitos tienen un núcleo esférico y escaso citoplasma en los monocitos tienen un núcleo esférico de herradura o irregular pero tienen mayor cantidad de citoplasma que en los linfocitos los trombocitos los vamos a encontrar en los vertebrados no mamíferos son células ovaladas o irregulares con un núcleo esférico o irregular el citoplasma está finamente reticulado y es vasófilo y pueden presentar pequeños gránulos de color magenta y vacuolas en los mamíferos van a ser las plaquetas y son de forma oval o irregular y carecen de un núcleo y tienen una parte una región central vasofila y una periferia y alina clara como sabemos la vida de una célula sanguínea es relativamente corta entonces es necesario de un sistema que esté regulando la formación constante de las células sanguíneas y a esta se le llama la hematopoyesis la hematopoyesis sucede en los tejidos en los órganos hematopoyéticos y el principal lugar de el principal órgano hematopoyético en los mamíferos va a ser la médula ósea los órganos hematopoyéticos van a estar compuestos por un estoma de tejido conectivo reticular y van a en estos van a converger los adipocitos los bioblastos los macrófagos las células endoteliales y células libres en especies sanguíneas junto con sus precursores las células sanguíneas van a ser liberadas al torrente sanguíneo y van a circular por los vasos en el caso de los leucocitos van a abandonar el torrente sanguíneo para realizar sus funciones específicas dependiendo de qué tipo de leucocitos sean y algunos de estos componentes sanguíneos van a ser reutilizados para la producción de nuevas células sanguíneas además de poder producir células sanguíneas también las van a degradar estos órganos la hematopoiesis en el embrión y el feto va a iniciar a partir de la segunda semana de vida embrional y con la aparición de islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino la hematopoiesis va a variar de localización dependiendo de cómo se va desarrollando hasta hasta que nace el organismo va después de la pared del saco vitelino va a iniciar el sitio principal de formación de sangre para el tercer mes de vida fetal que va a ser en el hígado y los eritrocitos primitivos es decir los que tienen núcleo van a pasar a ser eritroblastos definitivos que son eritrocitos que ya no tienen núcleo también van a aparecer los granulositos y los megacariocitos al mismo tiempo que en el hígado va a haber formación de sangre en el vaso y para el quinto mes de vida va a disminuir la hematopoiesis en el hígado y en el vaso y se va a detener hasta el nacimiento después la médula ósea va a pasar a ser el órgano hematopoietico central dentro de los últimos meses de vida fetal y hasta el resto de su vida toda célula hematopoietica va a descender de una célula madre hematopoietica esta célula madre es pluripotente y esta célula madre va a crear a dos células madres multipotentes la célula madre linfoide y la célula madre mieloide la linfoide va a dar origen a dos células unipotentes que va a ser la de linfocitos T y la de la de linfocitos T que va a producir los linfocitos T y la célula madre de linfocitos B que va a originar los linfocitos B la célula madre mieloide va a originar cinco células unipotentes que van a producir los megacariositos y las plaquetas los vasófilos y mastocitos los eosinófilos los neutrófilos monocitos y macrófagos en células de y eso es todo y eso es todo aplausos 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 y y